Llanura 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 Tianura Soy de la tierra más linda de mi patria colombiana Soy orgulloso llanero Por eso así mis palabras Por eso mi verso tiene alma De una vieja raza de cama y su gente buena Bella tierra libertaria Pero regreso al pasado de aquella historia sagrada Cuna de héroes olvidados En el pantano de Vargas No dieron tan lindo ejército de dar todo por la patria Como no voy a gritar Lo que alcance mi garganta Y Bonifacio Gutiérrez fue el principio de mi raza Mis abuelos de mi viejo, abuelos de mi añoranza De los campos de batalla Fueron grandes sus hazañas con su hermano Saturnino Terenos como la Garza Teniente Pablo Batute De coraje y arrogancia Gran inocenso de chingada Respetado con su lanza Mando al infierno a Bedoya En el pantano de Vargas Cuatro titanes del llano Hijo de la misma casa Reciban patria y llanura Abrazos de quien les canta Y les repito que soy De la estirpe de esa raza Completo como yo solo Y empuje que estás en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!